Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más, hasta la bondrilla en vivo, presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti, los mares de las playas se van, señal, los colores de gris, hoy todo es soledad. No sé si voy a verte después, no sé que mi vida será sin ser el azul de tu ser. No sé si voy a verte después, no sé si voy a verte después, no sé si voy a verte después. No sé si voy a verte después, no sé si voy a verte después. No sé si voy a verte después, no sé si voy a verte después, no sé si voy a verte después.